¿Qué es la venta de productos falsos? Podemos plantear despenalizar la venta de productos falsos por debajo de 400. Podemos registrar a este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar el código penal y despenalizar la venta ambulante de productos falsificados cuando el beneficio obtenido sea inferior a los 400 euros. ¿Qué es la venta de productos falsos? Aprovechando el impacto de la muerte de Mbaye en Madrid, Podemos pretende trasladar esas críticas a un cambio de la legislación para sustituir las penas de cárcel por una multa administrativa. Ahora se contempla así en el artículo 274.3 del Código Penal. La venta ambulante conlleva en nuestro país penas desde seis meses hasta dos años de cárcel. Una situación completamente desproporcionada que busca criminalizar el único medio de subsistencia de un sector altamente vulnerable, denuncia el partido Morado, que ha bautizado su proposición de ley como sobrevivir no es delito. Podemos plantear volver a la reforma del PP de 2015 para que la venta ambulante de productos falsificados tenga una multa administrativa para las personas que se ganan la vida así, como los manteros. El umbral está en cuando los beneficios obtenidos estén por debajo de los 400 euros. Por debajo de esa cifra dejaría de ser delito y por encima continuará como tal. La coportavoz de la ejecutiva, Noelia Vera, ha conectado esta iniciativa con un debate sobre la precariedad y la miseria, por lo que ha concluido que como sobrevivir no es delito, vender bolsos en la calle no puede conllevar penas de cárcel. El top mancha es insignificante. El top mancha es insignificante. Además, considera que la relevancia en el caso de los manteros es insignificante frente a otras conductas, con las descargas a través de Internet. Podemos poner el foco en la legislación actual y asegura que los inmigrantes en condición irregular se ven abocados por culpa de ella a la economía sumergida y a la explotación. Sin permiso de trabajo, la venta ambulante es de las pocas actividades laborales que pueden desarrollar estas personas para la obtención de un sustento precario, se recalca. La situación actual supone una regresión respecto a la regulación anterior y condena a personas migrantes en situación administrativa irregular a una suerte de muerte social porque, ya al mismo tiempo, tipifica como delito la única forma de ganarse la vida, y les genera unos antecedentes penales que les imposibilita regularizar su situación en nuestro país mediante los procedimientos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento, explica Podemos en la exposición de motivos. En abril de 2016, Podemos ya registró una proposición no de ley en el Congreso para abrir este debate sobre la despenalización. Además, exigiría tomar las medidas necesarias para cambiar los protocolos policiales que en toda España se utilizan para actuar contra los manteros, de manera tal que éstos sean respetuosos con los derechos humanos. Así, fía la lucha contra las falsificaciones y la defensa de la propiedad intelectual a la labor que deben llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las aduanas. Por otra parte, esa proposición no de ley llamaba a cambiar la ley de extranjería porque se la considera responsable de abocar a los manteros a la propia actividad de la venta ambulante y vivir en situación de vulnerabilidad. Ataque a los medios de comunicación. En cuanto a las críticas recibidas por Podemos por dar pábulo a informaciones falsas sobre la muerte del mantero en Lavapiés, a pesar de gobernar el ayuntamiento de Madrid, del que depende la policía municipal, y manejar de primera mano la información del consistorio, Noelia Vera ha respondido atacando a los medios de comunicación por su intento de destruir Podemos como sea. En ese sentido, ha asegurado que las informaciones periodísticas sobre la actividad de los miembros de Podemos en las redes y su difusión de informaciones falsas responden a un bulo descarado para atacar a su partido. Por ello ha denunciado que su partido es víctima de una persecución por parte de la prensa para desgastarlo.